Y esto, esto ocurrió con la novia de un miembro de la Unión Tepito. Con música en vivo, globos, alcohol y sin ningún tipo de sana distancia, miren nada más. Así es como despidieron a Valeria Díaz, una de las novias de la Unión asesinada en la colonia Morelos. La mujer de 28 años conducía su coche acompañada de una chava de 17 años. Dos motociclistas las interceptaron y las rafaguearon. Valeria recibió 19 balazos y murió en la sala de espera de urgencias del Hospital Balbuena, a donde, disculpe usted, fue llevada por su mamá y su primo. El año pasado Valeria fue detenida junto al Alexis, uno de los líderes justamente de la Unión Tepito, en un complejo habitacional de San Jerónimo.